¡Ey! ¡Qué bonita noche para despertarse! Sí, se supone que por la noche se duerme, pero yo no, yo soy un rebelde y yo por la noche me despierto y voy a cruzar este portal tan mágico que veis a la dimensión como habéis leído efectivamente de los payasos asesinos a la dimensión a la que nadie quiere ir y yo voy a tener el coraje voy a tener la valentía de hacerlo, pero antes de nada quiero que en este vídeo lleguemos a mil likes si queréis que siga haciendo portales que me dejéis alguna idea también de ver cuál puedo hacer y si tenéis suerte seréis los afortunados en tener un portal hecho por león se me ha olvidado ponerle trochas a la casa, pero bueno, da igual porque es una casa que solo me despierto en ella y me voy así que vamos a cruzar el portal en 3, 2, 1 ¡Cruzamos el portal! vale, aquí estamos vale, esto es, parece que esto es la dimensión esto es la dimensión de los payasos asesinos, no veo un carajo pero no veo nada de nada que hay aquí, hola no hay nada aquí ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Un beso asesino! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Viene por mí? ¡No! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uf! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Me sigue? ¿O no me sigue? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mierda que hay por aquí! ¡Vale, vale! ¡Una vaca! ¡Tú! ¡Llémate a la vaca! ¡Vaca, por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Maldito payaso! ¡Maldito payaso! Yo diría, hola, tío, soy León, comamos unas patatas fritas, nos tomamos una cerveza o algo ¡Pero no! ¡Ay, qué pasa! ¡Vale, pero no, pero no, pero no! ¡Pero viene a matarme! ¿Por qué eres un beso? ¡Oh, vos! ¿Por qué los pedas si nos quieren matarme? Dios, ¿dónde estoy? No veo nada, no veo nada ¡Me tiro! ¡Vale! ¿Ves como aquí? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No, no, 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 no ¡Corre, León, corre, león! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé ni por dónde estoy yendo! ¡Dios mío, malditos bosques estos! ¡Por favor, policía o alguien! ¡Por favor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, no, no! ¡Puede ser! ¿Pero por qué le pasa esta cosa? A mí, yo que quería venir a la dimensión de los pedazos vecinos Yo que quería echarme unos jajas y grabarme un vídeo bonito Y me está persiguiendo un maldito pedazos vecinos A ver, bueno, a ver Seamos sinceros, si vengo... ¡No! Si vengo a la dimensión de los pedazos vecinos Pues no va a ser para plantar rosas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿No me ha visto subir a largo? Sí que me ha visto, sí que me ha visto Vale, pues parkour por los árboles, ¿eh? No tengo ningún problema, yo soy parkour árboler Arbolurer ¡Ah! ¡No! ¡Llévate a la oveja, a la oveja! ¡Que es una puta! ¡Venga! No, no, por favor, quítate de aquí, vale Me escondo aquí No, no me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve No me ha visto, no me ha visto ¡Ah! No me ha visto, sí, no sé A ver, oveja, tú, eh Hola, oveja, ¿qué tal? ¿Has visto un payaso asesino por aquí que intenta matarme y tal? ¿No? ¡Ah! Vale, aquí está, mierda, 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 mierda ¡Corre, león! ¡Corre, león! ¡Corre! ¡No! ¡Uf, casi me caigo a ese foso de agua, Dios mío! Hubiera sido mi perdición, es como regalarle Mi cuerpo al payaso asesino, ¿dónde está? Ahí está ¡Maldita, ¿por qué me haces esto? Yo solo quería ser tu amigo, tío ¡Maldita sea, mierda! ¡Corre! ¡No, no, 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 rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿No está aquí? ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está rompiendo? ¡No veo nada, no veo nada! ¡Me voy por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Y este bosque! ¡Oh, la vaca! ¡Mira, la lana de una oveja! ¡Pues la uso para... ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡No, quería plantar un brote! ¡No, ahí está la mierda! ¡Estoy liando mucho! ¡Sumo por aquí! ¡Rompe! Vale, ahí está ¡Viene eso por mí, viene eso por mí! ¡Pues corre, chaval! ¡Porque soy león, parkurón, arbolón! ¡Hijo! ¡Y me voy por aquí! ¡Y no me pilla! ¡Uy, vamos! ¡No! ¡Qué hostia me ha dado, chaval! ¡Dios mío! ¡Menuda hostia! ¡Menuda hostia, chaval! ¡A ver, no os voy a mentir! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Sí, un poquito sí! ¡Me ha dado bien, me ha dado bien! ¡Y ya sabéis que a mí me gusta que me den duro! ¡Pero hostia, tío! ¡Es que esto no, eh! ¡Esto no, maldito payaso! ¡Esto no, Dios mío! ¡Joder, Dios! ¡Tengo mucha pillada! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Ahora que no me ve! ¡A ver, aquí! Vale, me he tapado Vale, vale Estoy escondido Que no me vea, por favor Que no me vea, por favor Que no me vea, por favor Vale, mucho silencio, eh Mucho silencio Voy a intentar salir, ¿vale? A ver si ha pasado de largo Vale Eso no lo he roto yo Vale, voy a salir, voy a salir, eh Voy a salir Espera ¿Ahí? ¿Pero cómo? ¿Dónde tengo yo los bloques? ¿Hola? ¿Bloques? ¿Dónde estáis? ¿No los tengo? Ah, vale, aquí ¡Ah! Vale, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto ¡Hola! Soy León ¿Qué tal? ¡Ay! ¡No! ¡Mucho miedo! ¡No! ¡No, no, 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 no Mira cómo salto de chaval No me pillas TOBA, chaval Mira, te pongo bloques en tu cara Así no puedes pasar No puede Uy, sí que puede, 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 sí que puede No ¡Uh, uh! Sí que puede, maldito, este pedaço no lo para nada Chicos Si no lo para un bloque de tierra, no lo va a parar Nada, ya sabéis que los bloques de tierra Es lo único que podía contraer ese pedazo de esquino Y no ha podido, vale, ¿dónde está? Vale Entre la oscuridad no le veo Así que, imagino que habrá pasado De largo, será que por fin Espero que no me vea por este árbol Me voy a ir por aquí Vale, escucho romper el árbol para intentar subirla Por mí, pero no viene, ¿no? Sí que viene, sí que viene, sí que viene ¡Sí que viene, sí que viene! ¡Maldita vida! ¡Belita todo! ¡Y corre, salta! No sé ni dónde estoy, no sé ni qué estoy haciendo con mi vida No sé ni qué hacer, no, por favor No Vamos, vamos, corre, león No sé dónde meterme, no sé dónde meterme aquí Vale, si me meto aquí No No, por favor No, por favor, por favor ¡Corre, león! Te pones a traer árboles ahora, muy mal me parece ¡Toma, hostia, chaval! ¡Nadie puede con león, no, Dios mío! ¡Cómo estoy! ¡Estoy to crazy! Vale, vale, vale Creo que ahora, vale, ahora le he provocado bastante Y al viene a por mí a saco Es entendible ¡Es entendible! ¡Pero no! ¡No! Estoy aquí acorralado ¡No me he acorralado, por favor! ¡Te juro que no! ¡Eh! Si yo soy un payaso de sino también ¡Lol! ¡Eh! ¡Amigo payaso! ¡Hola! Payaso de sino, ¿dónde estás? Que somos compañeros ¡Ya! Yo también tengo mi hacha para matar ¿Dónde estás, amigo? Payaso ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Amigo? Payaso, amigo, ¿qué tal, tío? Haberme dicho antes Que solo me buscabas para reclutarme Como payaso asesino para la tropa Habérmelo dicho Es que yo ¿Cómo lo iba a saber, tío? Claro, si me persigues con un hacha Digo, hombre, pues este me quiere matar Pero si me hubiera dicho desde el principio Oye, león, tío Que estamos un poco mal en la plantilla De payasos asesinos Que te necesitamos Yo ya tenía el traje y todo Tú solo tenías pues que decírmelo, tío Y no pasa nada, ¿sabes? Sí, perfecto Entonces ¿Tan amigos? Amigos, sí Pues muy bien ¿Y a quién? ¿A quién perseguimos ahora? Vale, vale, voy, voy Te sigo, te sigo, te sigo Dios mío, qué emocionante Soy un payaso asesino A ver a quién será mi próxima víctima ¿Pero por qué te pones a coger A tras árboles? ¿Para construir nuestro propio circo de asesinos? ¿Para construir nuestra casa de payasos asesinos? ¿Para qué? A ver, yo le dejo, yo le dejo Vale Eh... Interesante Venga, yo te ayudo, yo te ayudo, amigo Yo te ayudo Los payasos asesinos nos ayudamos entre nosotros De toda la vida Ya lo decía la Biblia de los payasos asesinos Ayuda al prójimo asesino ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un portal? ¿Esto qué es un portal? ¿Y a dónde lleva esto? No lo sé ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres volver a una dimensión? ¿A qué dimensión quieres ir? Es que si no hablas no puedo saberlo No, ni Azan, ni Zini, no, ni pollasca ¿A qué dimensión quieres ir? Pero y no la dimensión de los payasos Pero se supone que esta era la dimensión de los payasos asesinos, ¿no? Ah, entonces ya era la de los payasos Happy Flower Felices Sí Vale, pues Soy un payaso feliz Vale, pues mira, vas a necesitar lo siguiente, ¿vale? Yo te lo digo Lo que vas a necesitar va a ser lana de colores, ¿vale? Coge lana, coge lana, por ejemplo, verde y... Y verde este de payaso, ¿no? Verde y rosa, mismamente, no sé Buenos colores de payaso Eh, dámela a mí, dámela a mí Yo te construyo el portal Eh, un momento, ¿vale? Sí, sí, claro, no hay problema Yo me espero a que tú... ¿Lana de qué color? Dame lana verde y lana rosa Te voy a enseñar cómo construir un portal, ¿eh? ¿Lana verde? Ahí, muchas gracias Más rosa, más verde Más rosa, más verde Más rosa, más verde Y me puedes dar un cubo... Más rosa, más verde, más rosa Vale, 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 vale Ah, sí ¿Me puedes dar un cubo de agua de colores? Eh... Sí Mira, mira, pedazo de portal Te voy a construir Esto no sirve Esto tampoco Eso tampoco Esta sí Muy bien Te ha costado Te ha costado Eres un poco tontito Te ha costado Pero bueno, venga Bueno, espera, no miras Así Atento, ¿eh? Así es como se hacen los portales Eh, para que lo veas tú Y para que lo vean todos los suscriptores Y me falta uno de lana verde No te sobrará otro de lana verde Por casualidad Sí ¿Quieres otro de lana verde? Claro, eso te estoy diciendo Que me desotras Ahí, muchas gracias Entonces, se pone la lana verde Y aquí Pones El agua Y ya tienes el portal hecho Para irte a tu dimensión De los payasos Ala, que seas feliz En tu dimensión De los payasos Que ya me voy a despedir El vídeo Esperamos Que os haya gustado mucho Pero tú no te habías ido A tu dimensión de payasos No sirve Esperamos que os haya gustado mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Recordadle Recordadle Recordad que Eso que llegué Que llegué Que tenemos que llegar A mil likes en este vídeo Para más Que me deis más ideas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Payasos, asesinos, finos, chinos Os pondré El link del mod Para el portal Y de las skins Que hemos usado En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Leóncito Un poco de pollo Un poco de pollo Te voy a dar yo a ti